El año 75, tras una mala semana, y para vergüenza del mundo, el menta murió en la cama. Después de muchas reuniones, para arreglar el entuerto, vino la transición y todos me dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, 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 estaba el domingo en Barna, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto. Y vino la policía, muy puesta de cortesía, para buscar unas urnas que estaban muy escondidas. Y por ver qué se sentía, entraron en las escuelas, robaron algunos votos y hostiaron a las abuelas. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba salvando a España, lele, lele, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Tú métele, tú métele. Tras 800 heridos, salen rey y fiscalía, diciéndole a todo el mundo, ¡que viva la policía! Yo viéndolo de estos días, no iba muy equivocado, cuando dije que dejaba todo atado y bien atado. No estaba muerto, estaba dando caña, no estaba muerto, estaba dando caña, y mi amigo Rafa Hernando, que les ha llamado nazi, ya ve, no estaba muerto, a ratos gobernaba. Ya los banques le mando que cambien de postura, que quieren montar una dictadura, papá. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba salvando a España, lele, lele, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Tú métele, 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 ¡Eh!